Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefieras la rosa más bella Pide lo que quieras pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas cosas imposibles Cómo olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti El sonido de la raza Un gran amor tuve ayer Era tan linda y hermosa Como mariposa blanca Y tan bella como una flor El tiempo ya pasó El tiempo ya pasó Y no creí lastimas Si decía que me quería Yo leía Portugal Y sucedió Y sucedió sucedió El dicho tan conocido Nadie sabe lo que quiere 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 Y se vinieron, y se vinieron de la raza En el que murió Ciudad Fernández Se me hizo decir Quiero cantarle a sus ojos tan negros, tan negros Que yo quiero Quiero decirle a esos labios que si no me besan, me muero Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor, son de ella Es la mujer que más quiero, mi luna, mi estrella Acércate más a mí, y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño, llevando tu sabor Quiero sellar nuestro cariño, llevando tu sabor Y que se oiga bonito mi agua azul Estoy a punto de emprender un viaje Con rumbo hacia lo desconocido No sé si algún día vuelva a verte No es fácil aceptar haber perdido Por más que suplique, no me abandones Dijiste no soy yo, es el destino Entonces entendí que aunque te amaba Tenías que elegir otro camino ¿De qué me sirve la vida, si eres lo que yo pido? Los recuerdos no me alcanzan, pero me mantienen vivo ¿De qué me sirve la vida, si no la vivo contigo? ¿De qué me sirve la esperanza, si es lo último que muere? Y sin ti ya la he perdido ¿Por qué no vuelves, mija? Es un hijo de la raza Sé perfectamente que me extrañas, corazón Y que tu almohada está de mí, se ha enamorado ¿Por qué me sueñas cuando hacíamos el amor En el castillo donde yo Era tu príncipe encantador? Todo lo sé de ti No necesito tampoco Será divino Lo que tú sabes lo has aprendido conmigo La contraseña de mi amor La tienes tú Nunca perdí la fe Y hasta puedo jurar que aún me amas Te gusta más tu orgullo que hasta en plato te lo tragas Mientras te estás muriendo por mi amor Nunca perdí la fe Y a ti te vale ver caer mi orgullo Sabes que mi amor siempre será tuyo Mientras se nos destroza el corazón Tú duermes con quien odias y adormir Y te despiertas deseando conmigo estar Y aunque te laves con agua y jabón la piel Mis huellas no podrás borrar Ay chiquita Golosa Que puta penorte ya compadre El sonido de la raza El refugio Ciudad Fernández Son mis voces No sé ni cómo te llamas Pero tu mirada Me lo dice todo de ti Sonríes disimulada Y salta mi alma Del pecho se quiere salir Dios esperó el dibujarte completa Sencillamente hermosa De pieza a cabeza Pienso que si algún defecto tuvieras Es ese bueno para nada que está a tu derecha Desde la otra mesa Solo me imagino que sería mi vida Si me conocieras Si me permitieras Entraré en la tuya Para no tratarte como una reina Desde la otra mesa Yo como te hablo y me molesto tanto Que no te respeta Él no se da cuenta Que tenías una luna mujer hermosa Una mujer perfecta Que alumbra con cada sonrisa Todo este planeta Dios esperó el dibujarte completa Sencillamente hermosa De pieza a cabeza Pienso que si algún defecto tuvieras Es ese bueno para nada que está a tu derecha Desde la otra mesa Solo me imagino que sería mi vida Si me conocieras Si me permitieras Entraré en la tuya Para yo tratarte como una reina Desde la otra mesa Yo como te hablo y me molesto tanto Que no te respeta Él no se da cuenta Que tiene a su lado Una mujer hermosa Una mujer perfecta Que alumbra con cada sonrisa Todo este planeta Y así esconde el hombre El sonido de la raza